Aquí tenemos que reunirnos y quejarnos de cosas, ¿no? Nos reunimos y mientras tomamos una cerveza, en general, pues nos quejamos un poco de la vida, coño. ¿No? ¿Cómo, cómo? Te digo que nos quejamos de Conway. Correcto. Aquí, claro, él tiene que evitar saber que este sitio existe. Lo va a saber, Gustavo, seguro. Eso es verdad. A la que nos vea un patrulla ahí o algo, nos va a seguir y va a saber. No se lo vamos a poder esconder ni de coña. Eso es verdad. Pero bueno, cuando lo podemos invitar a una cerveza un día y ya está. Sí, sí, eso sí. Claro, porque esto, a ver, es un sitio donde, a ver, alguna faltada a Conway va a salir, inevitablemente, ¿eh? Hostia, escúchame esto cuando lo vea Isidoro, se va a volver loco, ¿eh? Sí, 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 estoy consciente. No mujeres. Bueno, solo las compañeras. Eso, es un sitio policial para insultar a Conway. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué me ha dicho mi mujer cuando se ha enterado de que lo estaba montando? Me ha dicho, hombre, los doctores podremos venir, ¿no? Hostia. Claro. Entonces, si empiezan a venir doctoras por aquí, Isidoro se nos vuelve loco. Como empieza a venir, sí, no me acuerdo. Había una que se llamaba Gabriela, que tenía Isidoro loco, ¿eh? Madre mía. Y como venga la Peralta esta, que además esa fuma porros, la liamos, ¿eh? Sí, 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 sí. Con Peralta ayer, bueno, mi mujer tuvo movida también. ¿Con Peralta? Sí, sí, sí. Es que Peralta es mucha Peralta, ¿eh? Sí. Tú mírales el historial, tiene Badulac. Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. Una vez me reuní con ella y al día siguiente la pillaron vendiendo bolsitas. Es increíble, ¿eh? Joder. Médico... ¿Ah, ¿sabes quién ha vuelto a delinquir? Sí. Sí. No le falta ni que me digas el nombre. Sí. O sea, yo estaba procesando a un capullo y de repente me la encontré en la sala de procesados. Madre mía, tanto que decía, no voy a volver a delinquir. Y me dijo... Digo, ¿pero esto qué lo haces? ¿Por necesidad? ¿Por qué coño haces esto? Además, un coche de importación que te da 2.000 pavos. Eso es una mierda, joder. Eso es una puta mierda. Y me dijo que era por traumas. ¿Cómo? Sí, sí, que me dijo que era por trauma. Y le dije, pues coño, pues ve al médico. Coño, claro. No robe, ve al médico. Tú sabes que... Y Gordon... No pude evitarlo y se lo dije. Porque me crucé en el parking a Gordon. Ah. Y le dije, ¿sabes quién está en la sala de... De procesamiento? Y todo... Dime, dime, dime. Y le digo, pues Corina ha vuelto a robar. Y... Y está todo rayado. Está de bajón. Me dijo, ayúdame a volver a mi prime. ¿Qué coño dice? A mí ayer se quejó conmigo. ¿Se quejó de quién? En general. Dice que no le tenemos en cuenta. Que no se siente... Bueno, no se siente que valoremos su trabajo. Etcétera, etcétera. A ver, yo creo que Gordon es un gran agente y sabe mucho. Yo siempre... No sé. Supongo que lo que querrá es ascender. Me imagino. Hombre, pero a ver, hace poco... Hostia, es subinspector desde hace... Míralo, ahí está. Desde hace poco, ¿no? Sí, sí, literalmente, pero... Pero además, o sea, fue ser subinspector y empezó su declive. Sí. Que si me junto con él... Claro, o sea, yo creo que si hubiera estado en su prime, incluso ya hubiera ascendido y todo. ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser. Todo depende de ti si le ayudas a volver a su prime. Pero ¿cómo coño voy a hacer yo eso? Que se empieza, que soy psicólogo, que llama a Peralta. Que llama a Peralta. Que tiene antecedentes. Igual hasta le gusta, ¿eh? Igual hasta se enamora, ¿eh? Porque él tiene el síndrome del estocolmo este. Sí, sí, con delincuentes, ¿no? Correcto. Ya, ya, ya. Correcto. Él pregunta, oye, ¿de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y si tienes antecedentes o no? Pero tienen que tener más de 20. Si no, no le interesa. No, es que una vez robé una tienda. No. Es que robé en 20. ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Qué haces esta tarde? ¡Joder! ¡Cago en la puta! Nada, pero sí que es verdad que también, igual le molesta, o sea, porque nosotros como meme empezamos lo de gordo, no trabaja. Igual eso le ha molestado, no lo sé. Yo siempre se lo he dicho de broma, porque trabajar trabaja, igual la ha sentado mal. A ver, trabajar trabaja, joder. Pero yo qué sé, yo creo que es eso, que siente que ha habido otras personas que le han como adelantado, ¿no? Vamos, Linares, Reddington, que le han pasado un poco como... Pero es que, a ver, Linares y Reddington, no hay que olvidar que son traslados. Obviamente, claro, claro. Que estos tienen más calle que la puta polla, claro. ¿Cómo se hará bien un nuevo comisario? Pues me voy a quejar. No, lo entenderé. Bueno, yo en algún momento seremos comisarios, piénsalo. ¿No? Gustavo. Te escucho, te escucho, pero estoy pensando. O sea, tú te ves... Es que... ¿Tú no ves como lo de comisario muy de Freddy? Sí. Como que... ¿Tú sabes que a mí... ¿Tú sabes que a mí Conway me ofreció ser comisario? A mí también. Lo rechace. Mira, vamos a aprovechar este local, momento confesiones. Venga. Me dijo, ¿qué quieres ser? ¿Comisario o subcomisario? Y yo le dije, subcomisario. A mí me dijo exactamente lo mismo. ¿Y elegiste lo mismo? La misma respuesta. Pues, bueno, porque tú y yo pensamos con la misma neurona. Es como muy de... Sería como quitarle una exclusividad a Freddy que no creo que se merezca que nadie se la quite. En mi opinión, ¿eh? Sí, sí, pero como él me contó que antiguamente había más de un comisario... Sí, sí, yo lo recuerdo a todos. Pero yo lo que... Bueno, creo que eran... Yo lo veo como raro. Comisarios como tal creo que eran dos o tres. Sí, eran dos o tres. Sí. Creo que eran dos o tres. Habían dos o tres, sí. Y yo lo vi como raro. Pero Greco, Volkov... Y había otro, ¿verdad? Es un comisario, ¿sabes? Correcto, correcto. La verdad. Y por eso, subcomisario no me lo pensé porque dije, coño, si con Holiday me llevo de puta madre. Claro, claro. Tú me has invadido el despacho y yo no te he dicho nada. Bueno, tampoco lo he pisado nunca, la verdad. Ya lo sé, ya lo sé. Pero es decir, no soy muy de reunirme. Yo lo he visto. A mí es que me gusta la calle, Holiday. ¡Gracias por ver el video!